Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a ver el de origen verdadero de Ladybug o de Miraculous Hice un video ahí donde te cuento la historia que da escalofríos Pero aquí vamos a ver la historia totalmente verdadera de este personaje Recuerda que si quieres ver más videos como estos, suscríbete al canal y di en los comentarios que videos quieres Vamos a comenzar La serie de Ladybug, la serie fue estrenada en Francia el 19 de octubre del 2015 por TF1 Aunque el primer capítulo ya había sido emitido en primicia el 1 de septiembre en Corea del Sur Desde ese entonces se ha producido más de 4 temporadas Ladybug es un personaje creado originalmente por Tomás Astrug Y vio la luz gracias a que cuando él trabajaba en el estudio de animación Conoció a una chica con una camiseta con un dibujo de una mariquita Fueron algunas palabras las que llevaron a intercambiar ideas sobre una super heroína inspirada en una mariquita Él creó un personaje que vestía un atuendo inspirado en este curioso y simpático insecto Sin embargo, su acompañante proporcionó a Ladybug peinado y un toque más atractivo Astrug elaboró entonces un set de cómic y así nació la primera Ladybug En un principio el proyecto de Ladybug solo quedaría en un universo de cómic Pero conoció a Jeremy Sack, experto en animación Quien lo convenció para sacar adelante un proyecto de animación con Ladybug La única condición fue que le dejara todo el poder al creador La serie de Ladybug es protagonizada por dos super héroes Ladybug y Chat Noy Ambos personajes tienen una doble vida Son estudiantes de secundaria y cuando se requiere pueden convertirse en super héroes Gracias a los miraculos que poseen Su objetivo es proteger de todo el mal a París Ladybug está inspirada en las mariquitas y tiene el poder de la creación A cambio, Chat Noy está inspirada en el gato negro y tiene el poder de la destrucción Cuando París se ve amenazada por los akumas Ladybug y Chat Noy salen con sus superpoderes Acaban con el mal que invade las calles Los akumas o las mariposas negras cargadas de malas energías Y que son enviadas por Lepidoptero Lepidoptero es el villano principal de Ladybug Para transformar a los civiles en villanos con la intención de capturar todos los miraculos que existen El nombre original de Ladybug es Marinette y el nombre de Chat Noy es Adrien Ninguno de los dos sabe su verdadera identidad Curiosamente Ladybug está enamorada de Adrien y Chat Noy de Ladybug ¿Qué son los miraculos o prodigios? Los miraculos son una serie de joyas con poderes sobrenaturales Una vez usadas estas diferentes joyas podrán transformar a los personajes que las poseen en personajes con un poder en concreto Cada miraculo o prodigio tiene como representante a los kawamis Que son una fuerza pequeña de seres siempre con temáticas de animales Por ejemplo el kawami de Ladybug es una pequeña mariquita Mientras que su prodigio son unos pendientes Actualmente Ladybug o Miraculos es una serie de dibujos animados que ha triunfado entre los niños y adolescentes Aunque no lo creas originalmente Ladybug fue orientada para un público adolescente Sin embargo ha triunfado por un montón en el público infantil Ladybug está llena de elementos fantasiosos e ideas que giran en su entorno a los superpoderes de los superhéroes Haciendo especiales, atractivos y diferentes Esta ha sido la historia de este personaje Si quieres ver más historias te voy a dejarlo aquí en un enlace para que vayas y lo veas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.